Para opinar Mario Maldonado considera que la visita de AMLO a Washington será un parteaguas en la relación de México con Estados Unidos. La apuesta del mandatario mexicano es arriesgada tomando en cuenta que Trump podría perder la elección en noviembre. El empresario clave para lograr la reunión entre ambos mandatarios fue Bernardo Gómez, quien tiene una buena relación con López y también en los círculos políticos y empresariales del país vecino. Para opinar Maldonado